Buenas, hoy hablaremos acerca de la escritomiasis renal, la cual es una patología presente en el sistema urinario. La escritomiasis renal. Hablaremos de la escritomiasis renal inicialmente en tres niveles. Hablaremos primeramente del parásito o escritosoma eamatomium, la cual es la que genera esta patología. De allí hablaremos del ciclo de desarrollo de esta enfermedad y siguiente a conocer el ciclo de esta enfermedad, hablaremos acerca de su microscopía o histología. Esquitosoma hematomium o también conocido como esquitosoma hematomium, es una especie de platelminto o parásito de clase trematodo, los cuales son gusanos aplanados comúnmente llamados viljarcias. Estos son parásitos ya que viven o se desarrollan a través de los aportes nutritivos otorgados por el huésped. Este parásito es el encargado de la infección en los seres humanos denominada como escritomiasis renal. El ciclo de vida de este parásito. En el ciclo de vida de este parásito tenemos que es un ciclo biológico, el cual es muy complejo y alterna de huéspedes vertebrados, los cuales son humanos, ya que es un ciclo parasitario, se reproduce y vive a través de su huésped, el cual es el ser humano. Diciendo esto, el hombre es su huésped definitivo, el cual adquiere la infección al bañarse en aguas contaminadas con larvas de escritosoma hematobium que viven en un medio acuático, el cual es el primer punto. El primer punto es la adquisición del ser humano de esta patología o de esta consecuencia. Acá adquirimos el parásito o espectium hematobium, que es el que presenta una afección en la urina. Estas larvas penetran el organismo humano a través de la piel pasando por los capilares sanguíneos, a partir de los cuales alcanzan los pulmones y el hígado y de allí son transportados al sistema urinario. Cuando la larva madura, las hembras colonizan los vasos venosos próximos a la vejiga urinaria. Es allí donde depositan cada una de ellas entre 20 a 100 huevos de aproximadamente 100 micro de longitud, los cuales son expulsados por el humano al exterior a través de la orina. Cuando el huevo expulsado por la orina alcanza un medio acuático adecuado, éste rompe su membrana ovular liberando un miracidio, el cual es una larva ciliada que no es infectada para el hombre. O sea, al salir del organismo de una persona, ésta llega a un medio acuático y se libera, pero esta larva ya no es infecciosa para el hombre, sino que esta larva ciliada que no es infecciosa para el hombre, busca determinados moluscos que son los huéspedes intermedios para su desarrollo, los cuales son caracoles de agua dulce, como lo son los del género bulinus, bionpalia y oncomelina, a los cuales les perforan sus partes blandas y colonizan a este animal. Cuando el molusco muere, se liberan las larvas que son infecciosas para el hombre. Este gusano adulto permanece vivo en un ser humano aproximadamente unos 3 a 5 años. Transcurrido este tiempo, mueren y salen del organismo. Si no, se presenta una reinfección externa del sistema urinario nuevamente. Entonces, el proceso consta de ocho partes. Primero está que el molusco o parásito ingresa al organismo, los huevos se eclosionan y liberan los miracidios. Estos miracidios ya no son compatibles con un ser humano, entonces penetran el tejido de las caracolas, en las cuales maduran y al morir la caracola se expulsan nuevamente a las aguas, penetrando nuevamente la piel del ser humano y llegando a la circulación, emigrando a las venas portas del hígado, madurando en forma adulta y de allí pasando a la vejiga urinaria, donde generan la infección y son expulsadas nuevamente del medio o del organismo. Este es el ciclo biológico pues de este parásito. Ahora sí iniciaremos a hablar acerca de la escitomiosis renal. Hablando de la escitomiosis renal, que también antiguamente era llamada bilharis o bilhosis, se sabe que esto es una enfermedad parasitaria producida por gusanos platelmintos de la clase de crematos. Son del género escitoma o latinizado escitosoma, los cuales son relativamente comunes en los países en vías de desarrollo como lo son África y aunque la tasa de mortalidad de esta afección o patología es baja, la escitomiosis es altamente incapacitante debido a sus fiebres al momento de manifestarse. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, según estudios, se estiman que aproximadamente 160 millones de personas padecen de escitomiasis, ya que la enfermedad causa miles de difusiones cada año, principalmente en África Sud-Ariana. Los tipos de escitomiasis. Los tipos de escitomiasis se conocen cinco especies de este parásito en humanos. Cada uno presenta manifestaciones clínicas respectivas. Iniciando tenemos la escitomiasis manzoni y escitomiasis intercalatum, las cuales son escitomiasis de carácter intestinal, ya que generan una infección o una afección del intestino del ser humano. La escitomiasis hematobium. Esta acá es una escitomiasis urinaria, ya que se desarrolla en el sistema urinario de la cual estaremos tratando y explicando en esta temática. Esquitosoma japonicum y escitomiasis. Esquitosoma mecongi. Esta es la que causa una variedad de problemas tanto intestinales como urinarios, pero es un parásito de origen asiático, ya que solo se han presentado casos de estos dos parásitos en este continente. Las causas de la escitomiasis. Las causas de la escitomiasis son que se generan debido a una infección usualmente adquirida a través de actividades como lo son la natación, el baño, la pesca, la agricultura y el lavado de ropa en sitios importantes de transmisión o en lugares acuáticos donde se ha presentado un registro histórico de este parásito. Ahora iniciaremos con la histología de esta patología. En esta imagen podemos observar una tensión con hematoxilina eosina a un aumento de 40x, donde se presenta una escitomiasis vesical, ya que se observan granulomas ricos en leucocitos, se presenta una gran variedad de leucocitos, escenófilos y varios huevos de escitosoma entobium, los cuales son, como les había mencionado hace rato, son los parásitos encargados de la infección del sistema urinario. La flecha nos está indicando un huevo con espolón terminal. Acá podemos observar un huevo y acá podemos observar otro huevo de este parásito. En la siguiente fotomicrografía, con un aumento superior, podemos observar más detalladamente la estructuración de este micropreparado, el cual está teñido nuevamente con hematoxilina y eosina y presenta un aumento de 10x. También se puede observar el mismo corte, el mismo micropreparado, el cual es una escitosomiasis vesical, donde las flechas nos están indicando dos granulomas con huevos de escitosoma hematobium. Acá, como nos presenta la flecha, se pueden observar dos huevos de escitosoma hematobium, los cuales son los encargados de llegar al torrente sanguíneo, madurarse en el hígado y luego llegar al sistema urinario, causando la infección que produce una incapacitación del individuo, el cual está padeciendo esta enfermedad. Por último, tenemos el siguiente micropreparado, el cual presenta el mayor aumento y se puede ver más claramente la incubación en la fotomicrografía de este parásito. Es el mismo corte, es quitosomiasis vesical, con tensión hematoxilina eosina, aumento de 100x, donde se observa que la flecha está indicando un huevo de escitosoma hematobium, donde se indica el esplón terminal puntiajudo de este parásito, el cual es este, que se presenta con una tensión morada, con un medio, podríamos decir, más claro. Ahora hablaremos de la sintomatología, el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Muchas de estas variantes dependen de la clasificación y de la historia clínica de cada paciente, ya que cada persona evoluciona de una manera distinta ante las enfermedades. Iniciaremos con la sintomatología. A pesar de saber que la mayoría de las infecciones con esta patología son asintomáticas, se presentan algunos casos que no lo son, en los cuales encontramos los síntomas como la fiebre de catayama, producida por esquitomiasis aguda, la cual incluye dolor abdominal, tos, diarrea, esonifilia, fiebre, fatiga y hepatosplenomejalia, las cuales generan que esta enfermedad sea muy incapacitante. Ocasionalmente también se producen lecciones del sistema nervioso central por el depósito de huevos de esquitosomas en el cerebro. Esto lo ocasiona el parásito esquitosoma japonicum o afecciones por depósitos de huevos en la médula espinal producidas por el parásito esquitosoma manzoni y esquitosoma eatobium, del cual estamos hablando. Más allá de generar una infección en el sistema urinario, si llega a un grado de evolución mayor, puede depositar huevos en la médula espinal generando lesiones al sistema nervioso central. Esto lleva a la mielitis e incluso a la paraplegia flácida, el depósito de estos huevos en estos dos puntos del sistema nervioso central. La infección continua puede causar reacciones también como lo son las granulomatosas y fibrosis en los órganos afectados, los cuales tenemos polipos, cólicos y diarreas sanguinolenta, sobre todo por el esquitosoma manzoni. A su vez también presentan hipertensión, cístisis y orecritis con hematuria e incluso cáncer de vejiga con el escatoma hematobium y glomerulonefritis. Subtratamiento. Para hablar de subtratamiento debemos analizar en primer modo su diagnóstico, el cual se genera por medio de una serie de preguntas de acuerdo a su sintomatología. El diagnóstico correcto y temprano de la enfermedad en personas expuestas, en particular en zonas endémicas y de alto riesgo, es clave para el personal sanitario y terapéutico para el control y propagación de esta afección del sistema urinario o del organismo. Su diagnóstico se puede dar en tres puntos, en un punto clínico, en un punto de heces y en un punto por medio de la orina. El diagnóstico clínico se genera a través de un diagnóstico médico epidemiológico en el cual es orientado a través de un interrogatorio, en donde se deduce el posible contacto con agua en zonas endémicas o de alto riesgo. El punto a través de las heces es la identificación de los huevos de este parásito en las heces o en la orina mediante técnicas de microscopía. Este es el método de diagnóstico más práctico, siendo la unidad de medida el número de huevos por gramos de heces u orina. Como hablamos en la parte histológica o microscópica, se ven algunas prolongaciones de los huevos depositados en ciertas partes del cuerpo. El estudio de heces recolecta una muestra de esta y la lleva al microscopio, en donde se puede analizar para mayor nivel su composición y estructuras presentes. Este examen de heces se lleva a cabo con muestras de aproximadamente de 1 a 2 miligramos de materia fecal. Y el examen de orina se recomienda solo para el esquitosoma hematobium, el cual es el que genera la fricción del sistema urinario. Esta muestra de orina, una vez centrifugada, da como resultado un sedimiento, el cual se filtra con membrana nucleopórea y se produce el recuento de huevos sobre la misma. Al igual que en el apartado de las heces, aquí se realiza un recuento de los huevos del parásito presentes en la orina. Ya sabiendo su diagnóstico, ahora podemos hablar acerca del tratamiento. Su tratamiento consta de la aplicación de fármacos para combatir al parásito, en donde uno de los fármacos más eficaces, efectivos y eficientes contra la fase aguda de la esquitosomiasis es el Prasincuantel. Aunque otros son igualmente eficientes, como es el caso del albendazol y mebendazol, usados comúnmente por la Organización Mundial de la Salud, no evitan reinfecciones, por lo que no acaba de ser lo mejor para los habitantes de las zonas endémicas. De la misma forma que con otras enfermedades parasitarias, se está llevando a cabo una gran investigación para el desarrollo de una vacuna que prevenga y elimine la afección por esquitosomiasis. Sus tratamientos constan de medicamentos antiparasitarios como si lo fueran otra afección común, ya que esto lo que genera es una infección del sistema urinario, la cual si no se trata y se cuida, puede generar afecciones o proliferaciones de problemas en nuestro organismo. Su principal medicamento, como lo mencioné, es el Prasincuantel, el cual es un derivado del pirazanium y es la droga número uno de elección para el tratamiento de esta enfermedad, ya que destruye totalmente el parásito y no permite una reinfección. Otros medicamentos comúnmente usados son la corticosterona, la cual ayuda a eliminar el parásito, sin embargo, no evita una reinfección de este. En conclusión, podemos decir que la esquitosomia cirrenal es una infección común en los países en vía de desarrollo y en lugares donde se presentan medios acuáticos adecuados para el desarrollo de esta. Si llevamos a conclusión el ciclo biológico de vida de este parásito, podemos darnos cuenta que si es tratado correctamente al ser detectado en nuestro organismo, este no se reproducirá y se propagará más, ya que nosotros somos vectores o huéspedes que ayudamos a su desarrollo y propagación. En fin, la importancia del conocimiento de esta patología es que en las ocasiones en donde nos encontremos en medios acuáticos, tengamos las debidas protecciones y conozcamos en qué sitio estamos presentes y cuáles son las posibles afecciones que podríamos contraer en este lugar. Muchas gracias. 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 Gracias.